Hemos concluido un Consejo Regional de Seguridad con una muy amplia participación. Todos los alcaldes del Magdalena Medio, los gobernadores, la mayoría de los gobernadores o representantes de gobernadores, como en el caso de Antioquia, que tienen intereses también en esta región del país, con los mandos regionales de fuerzas militares y de policía, con los altos mandos nacionales, con la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría Regional, la Unidad Nacional de Protección, en fin, una participación nutrida en la que tuvieron en esta reunión oportunidad de exponer las inquietudes, no sólo desde el nivel departamental, sino también en las inquietudes específicas en cada uno de los municipios. Algunos temas que son generales a los municipios, no sólo del Magdalena Medio, sino también del país, sobre lo que tenemos que tomar acción urgente. relacionado a uno de los casos, uno de los temas, con el hacinamiento en las estaciones de policía, que tiene dos grandes inconvenientes. De un lado, que haya personas privadas de libertad en estaciones de policía y no en establecimientos carcelarios, pero de otro lado, que la Policía Nacional tiene que destinar un número importante de sus agentes a custodiar a estas personas privadas de libertad, distrayéndose entonces del cumplimiento fundamental de sus responsabilidades en la generar espacios de convivencia, seguridad y tranquilidad para la gente. Se nos ha planteado, por ejemplo, el proyecto de la construcción de la cárcel de Barranca Bermeja, que está ya en una etapa, por lo menos que ha superado la elaboración del proyecto, la destinación de un terreno, la asignación de unos recursos, cómo vamos a lograr que prontamente pueda darse inicio a este proyecto, a la ejecución de este proyecto, pero también frente a las necesidades carcelarias en municipios, cómo y en eso el Ministerio de Defensa va a asumir la intermediación para la gestión oportuna y pronta que se logre con el Ministerio de Justicia y con las alcaldías municipales lograr avanzar en la solución para este problema que yo creo que es realmente de gravedad. Una solicitud de algunos gobernadores o alcaldes relacionado con las inquietudes relacionadas con el fortalecimiento de la fuerza pública, no sólo en cuanto al incremento del pie de fuerza, sino también en la dotación de equipos indispensables para que la fuerza pública pueda cumplir también con sus obligaciones sobre este tema, particularmente relacionado con la Policía Nacional. El señor director general Henry Zanabria ha respondido en el sentido de revisar las necesidades reales y dentro de la situación particular por la que atravesamos en estos momentos, por algo a lo que luego haré referencia, definir las posibilidades de incremento, lo mismo que el señor general Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares. Un tema de suma gravedad que antes de la realización del Consejo Regional de Seguridad, pero que también dentro del Consejo se planteó, es el relacionado con la expansión del Clan del Golfo en la región y en la confrontación que viene sosteniendo precisamente con ese propósito de expansión, confrontación que viene sosteniendo especialmente, pero no sólo, con el Ejército de Liberación Nacional. Esto que ha llevado al confinamiento de poblaciones en algunos lugares de la región se nos mencionó particularmente en el municipio del Arenal, la situación que se vive en San Agustín, Mico Ahumado, para lo que también el comandante general de Fuerzas Militares y el comandante del Ejército han asumido en primer lugar, el compromiso en primer lugar, de brindar toda la seguridad a una misión que encabezará la Defensoría Regional, pero con el acompañamiento seguro de Naciones Unidas para hacer verificación sobre el terreno en estas condiciones de confinamiento de poblaciones. nos mencionaban de San Agustín específicamente como hay más de 260 pobladores con los que no existe ninguna comunicación porque el Clan del Golfo ha roto cualquier posibilidad de comunicarse, de denunciar, de reclamar la situación en la que viven estos pobladores. Y entonces en esto, como ha sido también siempre la instrucción general del señor Presidente, le transmití a las Fuerzas Militares, al señor General Giraldo, la necesidad de abordar de manera inmediata este problema. Naturalmente, con todas las previsiones, con todas las precauciones, con mucha responsabilidad, pero con decisión para lograr liberar a estas personas que se encuentran confinadas en sus territorios. Y esto tiene que ver además ya con el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, la decisión presidencial de suspender el cese al fuego y su consecuencia natural, inmediata, obvia, pero que además está expresamente contenida en el decreto de suspensión y que también fue dada de manera personal, directa, por el Presidente de la República a cada uno de los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el sentido de desarrollar operaciones ofensivas contra esta organización de, como se dispuso para el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y el Sur de Córdoba, copar estos territorios. una presencia que es de 84.000, casi 85.000, digo, 8.500 efectivos de fuerza pública, 8.500, 12.000, más bien, para corregir la cifra, comprendiendo igualmente la Policía Nacional, 8.055 de Fuerzas Militares y 4.500 de Policía Nacional, pero que además esto de copar territorios es una instrucción general del Presidente para lograr efectivamente el control y frente a preocupaciones normales de la población en circunstancias de esta naturaleza en las que el Clan del Golfo pudiera generar alguna reacción por la suspensión del cese. Una anticipación que dispuso el señor Presidente desde antes de tomar la decisión de la suspensión de comunicar esta decisión en el sentido de que Fuerzas Militares y Policía Nacional deben asumir control efectivo de territorios en los que tiene alguna injerencia el Clan del Golfo y generar las acciones ofensivas que mencionaba y esto vinculado también en general trátese o no de grupos con los que no hay cese al fuego o con los que hay cese al fuego la reiteración de la orden presidencial de afectar sensiblemente las finanzas criminales mediante la persecución de la gran minería ilegal continuar desarrollando las acciones que con bastante éxito vienen adelantando fuerzas militares y Policía Nacional en todo el país en la destrucción de maquinaria vinculada a esa gran minería ilegal que es fuente de riqueza para organizaciones criminales como además lo demostró por su reacción en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueños el propio Clan del Golfo cuando como respuesta a la destrucción de dragones o grandes dragas en el Nechí ordenó presionó gestionó financió a ciudadanos a los que también engañó presentando esta como una acción en contra de la pequeña minería cuando ha sido reiterativo el gobierno y ha cumplido los compromisos con los pequeños mineros que sus actividades no se verán afectadas con este ataque contundente que se hace contra la gran minería ilegal y prueba de eso además la reunión que ustedes conocieron ya en Bogotá en el Ministerio del Interior el día de ayer con el gobernador de Antioquia y alcaldes del Bajo Cauca en lo que tiene que ver específicamente pues con esta región del país y de otro lado finalmente con el tema del narcotráfico no es sólo afectar respecto de la minería de la gran minería ilegal sino también en cuanto a la producción y exportación de cocaína una reiteración de algo que ha dispuesto y que en la meta propuesta por el presidente de la república en un reciente consejo de seguridad con todos los altos mandos militares y de policía en el sentido de alcanzar cifras históricas de incautación de la cocaína y esta es una contribución que en cada una de las regiones del país tiene que hacer cada una de las unidades militares de los distritos de policía en la contribución a que efectivamente este sea un hito en la historia de la lucha contra el narcotráfico en cuanto al decomiso de cocaína pero también de los insumos líquidos y sólidos que se utiliza para la producción que además lograr la mayor incautación afectación en cuanto a la producción en cuanto a la sacada de la droga y también respecto de las de los beneficios económicos de las riquezas que se obtienen a partir de esa actividad mediante un plan que se viene ejecutando especialmente con la unidad de inteligencia y análisis financiero pero con la contribución de toda la inteligencia del estado de todos los organismos de inteligencia en cuanto en cuanto a la identificación para la persecución de los bienes y riquezas provenientes de estas actividades ilícitas estas son a grandes rasgos las conclusiones del consejo de seguridad vamos como lo hemos hecho con otras regiones del país a hacer un seguimiento muy preciso con un compromiso de retornar en 45 60 días para hacer la evaluación de lo que se viene adelantando pero que va que tiene que tener una concreción mayor en en este periodo y con la reiteración a ustedes de lo que se transmitió a los altos mandos de fuerzas militares y de policía en el sentido de impedir esa expansión de organizaciones armadas y legales ya tuvimos bastante con lo que ocurrió entre el 2016 y el 2022 que casi se duplicó el número de integrantes de estos grupos armados ilegales y ahora es la hora de frenar esa expansión ese fortalecimiento de llegar hasta la terminación debilitamiento ojalá terminación de las organizaciones ilegales forzando además a que asuman sinceramente en la oferta de paz total que el gobierno mantiene los compromisos que de esas negociaciones políticas o conversaciones jurídicas como ha sido la clasificación que se le ha dado a los diferentes espacios de conversaciones con estas organizaciones logre finalmente realizarse muchas gracias ministro una cosa nada más le voy a trasladar algo que dijeron Ingrid de RCN me presento voy a trasladar una con dos cosas la primera la gente estaba muy molesta porque no desconociendo de sus capacidades y yo sé que le va a trasladar todo eso al presidente ¿por qué no vino? ¿por qué no lideró este consejo de seguridad que era tan importante? dos libertad y orden le están pidiendo los gobernadores del departamento de todos no Santander sino de todos ¿qué va a pasar? la primera y la nueva bueno el presidente de la república no preside todos los consejos de seguridad porque estaba en otras actividades también a juicio de acuerdo con las necesidades en el gobierno en estar al frente del estado considera en un momento determinado no para estar entonces en este consejo de seguridad pero probablemente si tendrá un viaje a Barranca Bermeja naturalmente todo lo que hacemos desde el ministerio de defensa desde las fuerzas militares desde la policía nacional tiene o la orientación la instrucción la orden o el seguimiento permanente del presidente de la república tenemos semanalmente un consejo de seguridad que se hace en la casa de Nariño con la asistencia de los comandantes con la asistencia mía y otros funcionarios y hay un seguimiento detalle a detalle de lo que viene sucediendo en el país y de medidas que deben adoptarse es decir no es un alejamiento del presidente el hecho de su presencia física no implica que por no estar no esté atendiendo la situación reitero es una atención permanente y lo de libertad y orden todos estamos por la libertad del orden la democracia por la garantía de los derechos por el estado social y democrático de derecho y yo creo que nadie va en contravía de hacer de Colombia un verdadero estado social y democrático de derecho de manera que proclamas que puedan hacer gobernadores como como la hicieron el día de ayer otros sectores en cuanto a libertad y orden nosotros no la entendemos como una censura reclamo o recriminación es un propósito colectivo es un propósito nacional porque la libertad el orden la democracia el estado social y democrático de derecho la lucha contra el hambre la lucha por mejorar las condiciones sociales de la población no es una lucha política esta es una lucha que tiene que comprometer a todos los sectores políticos y sociales académicos juveniles en el país gracias el cabermeja es uno de los municipios más importantes no solo de Santander sino de todo el país pues aquí crece una zozobra porque hace tiempo no se veía una violencia como la que se está mostrando en este momento cifras alarmantes como 32 personas asesinadas en estos tres meses del año entonces de manera contundente que se va a hacer en Barranco Bermeja en el Magdalena Medio donde se están presentando estas cifras números fortalecimiento de la fuerza pública que se va a hacer toda esta violencia tiene que ver precisamente con lo que mencionaba en intervención en cuanto a las rentas ilícitas y a la lucha por asumir control territorial que es por asumir también el control de esas finanzas criminales las instrucciones en cuanto a la confrontación a las acciones ofensivas contra estas organizaciones con las que además no existe cese al fuego es un elemento que tiene que contribuir y por eso vamos a hacer la evaluación más o menos pronto de lo que de la situación y lo que se logra efectivamente conseguir la activación para llegar a niveles importantes de incautación de eliminación de control en la producción de droga eso contribuye igualmente a generar como espacios de mayor tranquilidad seguridad un elemento adicional que no había mencionado pero que igualmente fue planteado y que podría ser inclusive también fuente de violencia es fuente de violencia el tema del gota a gota y lo que ha venido significando no sólo como una nueva fuente de enriquecimiento de organizaciones ilegales que ya es bastante sino también en lo que implica para la propia población y sobre eso hemos dicho especialmente a la policía nacional que tiene que afinar la inteligencia para detectar estas organizaciones que están directamente en un sistema de expoliación de empobrecimiento de la población que por necesidad se compromete en este criminal mecanismo del gota a gota y luego está en la incapacidad de pagar y o se genera violencia contra ellos o los llevan a situaciones realmente miserables acciones de esa naturaleza van a conducir y eso es lo que esperamos y por eso haremos la evaluación a este mejoramiento de la situación en barranca verbeja ¿cuál es el propósito de la misión humanitaria de la Defensoría y las Naciones Unidas si en las zonas está claro que ya están estos grupos armados? Por ejemplo en Minahualter en Montecristo desde ayer están haciendo denuncias con fotografías y videos de hombres muy armados que dicen que son de Cana del Golfo entonces ¿cuál es el objetivo de esa misión en esas zonas donde hay grupos armados? El objetivo es poder llevar alivio a esas poblaciones definir por ejemplo en la frente a la existencia muy segura de desabastecimiento problemas de hambre que debe haber en esas comunidades confinadas y cómo lograr llevarles a esas comunidades y ese es el paso inmediato al que tendría que llegarse cómo llevar a esas comunidades alimento medicamento de acuerdo con esas necesidades la misión humanitaria la misión general de las fuerzas militares es enfrentar a esos hombres armados que dice usted se encuentran en esos territorios ministro por último usted menciona un incremento de pie de fuerza en las ciudades y es claro que no hay uniformados que sea que estrategia se va a hacer para que ellos vuelvan a empezar a las instituciones para conseguir a esas mujeres y hombres o para poder por ejemplo Santander requiere policías más en la ciudad ha habido y es una una realidad de las cifras de las fuerzas militares lo revelan una disminución en la incorporación no se han alcanzado metas de incorporación hemos planteado y estamos ya en el momento final del diseño de la política pública de bienestar para las fuerzas militares y la policía nacional que pretenda hacer atractivo también vincularse y permanecer en las fuerzas armadas temas que tienen que ver con con capacitación con educación con salud con vivienda el mismo de los ingresos ahora lo planteaba precisamente uno de los gobernadores como a los soldados regulares se les reconoce una bonificación que está en el 30% del salario mínimo y que el gobierno va a incrementar y lo incorporó de esa manera en el plan nacional de desarrollo por lo menos está dentro de las bases del plan nacional de desarrollo y en recursos que ya están financiados incrementar al 35% solo un 5% la ley prevé que se puede incrementar hasta el 50% yo creo que esto tiene que llegar finalmente con toda la carga presupuestal que esto significa pero esto tiene que llevar finalmente y de la manera más rápida que sea posible a niveles cercanos al salario mínimo y la última en realidad se habla de ese beneficio social pero como tal Barranca Bermeja quiere saber exactamente va a haber algún incremento en la fuerza pública en la policía teniendo en cuenta ese alto índice de homicidios que se viene presentando actualmente decía que respecto del incremento de fuerza pública particularmente de policía frente a requerimientos específicos que no solo Barranca Bermeja sino alcaldes de otros municipios formularon dentro del consejo regional de seguridad el director general de la policía Henry Sanabria va a hacer la evaluación precisamente lo mencionaba en el momento en que me referí al tema por las necesidades de fuerza de presencia militar o policial en determinadas regiones de acuerdo a las circunstancias de ahora para el Bajo Cauca antioqueño el nordeste antioqueño el sur de Córdoba en estas condiciones derivadas de de lo que viene sucediendo en esta región del país la policía ha dispuesto a la presencia de cuatro mil quinientos efectivos porque hay una necesidad actual urgente de atender con esa cantidad esta situación entonces eso supone para el general Sanabria hacer una revisión con la dirección de planeación de la policía nacional de manera que pueda determinar qué número de policías podría incrementarse en qué municipios de acuerdo con esas necesidades específicas y naturalmente Barranca Bermeja es uno de los municipios que tiene esa específica necesidad muchas gracias